El chavismo estrecha el cerco contra Guaidó. El opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela, podría ser sometido a la justicia ordinaria tras una nueva movida del oficialismo que busca despojarlo de su inmunidad parlamentaria. En paralelo, y en momentos de caos por los apagones que paralizan el país desde inicios de marzo, que mantienen a millones sin servicio de agua, el presidente Nicolás Maduro sacó este lunes del Gabinete Ejecutivo a su cuestionado ministro de Energía Eléctrica, el general en retiro Luis Mota Domínguez. He decidido designar a un trabajador de la industria eléctrica con 25 años de experiencia, el ingeniero Igor Gavidia como nuevo ministro, dijo el mandatario socialista en cadena de radio y televisión. Sin embargo, agradeció la labor de Mota, quien ocupaba el cargo desde 2015. Horas antes, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, pidió a la oficialista Asamblea Constituyente levantar la inmunidad a Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora. Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, a los fines del allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Guaidó, señaló la corte, acusada por la oposición de servir al chavismo. El TSJ tomó la decisión al considerar que el diputado quebrantó una prohibición de salida del país impuesta el pasado 29 de enero. Ese día, el tribunal le abrió una investigación a Guaidó por usurpar las funciones de Maduro, luego de que el 23 de enero se juramentara presidente encargado tras la decisión del Parlamento de declarar usurpador al gobernante. La oposición considera ilegítimo el segundo mandato de Maduro, iniciado el 10 de enero, por ser resultado de elecciones fraudulentas. Guaidó salió clandestinamente del país en febrero y retornó el 4 de marzo desde Colombia, a través del aeropuerto internacional de Maiketía, que sirve a Caracas. Realizó entonces una gira por América Latina, tras fracasar el 23 de febrero su intento de ingresar donaciones de Estados Unidos en alimentos e insumos médicos. Guaidó respondió que no se dejará intimidar por la decisión judicial. Vamos a seguir trabajando, porque vamos a seguir en las calles movilizados y organizados. Esto es persecución, esto es dictadura, recalcó el opositor. El TSJ, de línea oficialista, ratificó además la prohibición de salida de Venezuela, así como el bloqueo de las cuentas bancarias de Guaidó y el impedimento para enajenar y grabar bienes de su propiedad, indicó la sentencia. La medida allana el camino para un eventual juicio ordinario a Guaidó, sindicado además por Maduro de planear un atentado en su contra en asociación con su jefe de despacho, Roberto Marrero, detenido el 21 de marzo. El legislador rechaza esas acusaciones. Se suma, además, la inhabilitación que le impuso la Contraloría para ejercer cargos públicos durante 15 años, que Guaidó desconoció al considerar que el Contralor fue designado ilegalmente por la Constituyente. Estas decisiones se producen cuando el jefe parlamentario planea una movilización hacia el Palacio Presidencial de Miraflores en fecha no establecida coma como parte de lo que llama Operación Libertad. Guaidó no ha dado detalles de ese operativo, del que, según anunció, habrá un ensayo el próximo sábado durante nuevas manifestaciones. Como es costumbre, el chavismo responderá sacando a las calles a sus partidarios. Nos vamos a mover este 6 de abril también, una gran movilización en Caracas y en toda Venezuela, dijo Cabello. Maduro acusa a Guaidó de ser un títere de Donald Trump para organizar una invasión y entregar a Washington el control de la mayor reserva petrolera del mundo. Mientras las tensiones políticas crecen, millones de venezolanos continúan sin servicio de agua por los apagones masivos, que forzaron a Maduro a racionar la electricidad y reducir la jornada laboral. Tenemos niños pequeños y no tenemos con qué darles una gota de agua para tomar, exclamó María Rodríguez, en Caracas. Ante la emergencia, Maduro anunció el domingo un plan de racionamiento eléctrico por 30 días. El colapso de los servicios, incluidos comunicaciones y transporte, detonó protestas espontáneas el domingo, varias de ellas reprimidas por colectivos, grupos civiles afines al gobierno, algunos de los cuales, según la oposición, están armados. Al menos dos personas resultaron heridas, según manifestantes. Maduro, que atribuye los apagones a sabotajes de Estados Unidos y la oposición, dio luz verde a los colectivos para contener las protestas que tilda de guarimbas, acciones violentas. El gobierno redujo en dos horas la jornada laboral en los sectores público y privado, aunque este lunes anunció que las clases se reanudarán el miércoles. Familias haciendo colas y cargando bidones y baldes para recoger agua de manantiales, roturas de tuberías, cunetas o de los camiones cisterna proporcionados por el gobierno o adquiridos por cuenta propia es una escena habitual. El gobierno reitera que atentados terroristas han dañado la central hidroeléctrica de Guri, que genera 80% de la energía eléctrica en Venezuela. Sin embargo, la emergencia parece estar lejos de solucionarse debido a la falta de inversión en infraestructura y una corrupción endémica, advierten expertos. En Venezuela se desarrollan ahora mismo dos disputas, una política, de procedimientos, y otra social, para resistir a la falta de agua potable y electricidad en todo el país. La primera, vino tras el anuncio del Supremo de retirar la inmunidad parlamentaria a Guaidó, que tensa aún más la puja entre el gobierno y la oposición por la dirección del país. A través de un comunicado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, Michael Moreno, leyó una decisión de la sala plena que será remitida a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, ACK, a los fines del allanamiento a la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano Juan Gerardo Guaidó. Moreno explicó que se tomó esta decisión porque el diputado burló la prohibición de salida de Venezuela que le había ordenado este mismo tribunal, cuando cruzó la frontera hacia Colombia y emprendió una gira por varios países de América Latina. También se le impuso una multa de alrededor de 10.000 bolívares, que equivale a 3 dólares. Dentro de las medidas, se reiteró la prohibición de que Guaidó salga del país. Guaidó no tardó en reaccionar ante la decisión. Esto es persecución, dictadura, no tengan duda de que me quieren ver preso, claro que lo quieren hacer, pero no hay preocupación con eso. Guaidó, prosiguió, aseguró el opositor, que aseguró que la decisión carece de valor. El jefe del parlamento aseguró que esta medida es una reacción a sus acciones. Lo que les duele es que llamamos a las calles y la gente salió, vamos a seguir avanzando en la ruta por la libertad, en el cese de la usurpación, sostuvo. Esto, en palabras sencillas, significa que como Guaidó es diputado y por ello tiene inmunidad, no pueden juzgarlo, ni apresarlo, dijo a France 24 en español, el analista en Caracas, Miguel Velarde. Los únicos que constitucionalmente le pueden quitar esa inmunidad a un diputado es la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora el TSJ, chavista, ha enviado una solicitud para que se quite esa inmunidad parlamentaria a la Asamblea Nacional Constituyente. También chavista, nada dentro de la constitución, prosiguió Velarde. Lo que buscan es poder juzgarlo y apresarlo, cosa que no deberían poder hacer con un diputado, agregó el experto. Con esta decisión se abriría la posibilidad de que Guaidó pueda ser procesado. Maduro, que no sea pronunciado sobre este hecho, se concentra en lo más urgente, reestablecer el servicio eléctrico. El presidente realizó un nuevo anuncio en medio de la aguda crisis que padecen los venezolanos desde hace tres semanas que iniciaron los cortes de electricidad. Este primero de abril, Maduro cesó al general Luis Mota Domínguez como ministro de Energía Eléctrica y nombró como su sustituto a Igor Gavidia, un ingeniero eléctrico con 25 años de experiencia en la industria, que además de ser ministro, presidirá la estatal corporación eléctrica, Corpoelec. Quiero agradecer al compañero, Mota Domínguez. Le han tocado cuatro años de guerra incesante al frente del Ministerio Eléctrico y de Corpoelec. Le he pedido que descanse un tiempo, le he pedido que se prepare para otras responsabilidades en el campo de la revolución, anunció el mandatario. Se trata del primer ministro no militar que el presidente designa al frente de esta cartera. Abidia asume el mando de la electricidad en Venezuela un día después de que el gobierno pusiera en marcha un plan de racionamiento de energía. Maduro, que ha culpado al imperialismo de supuestos ataques y sabotajes al sistema eléctrico nacional, no ha detallado de qué manera desarrollará esta estrategia de 30 días que hoy entra en vigencia. Es decir, cómo articulará la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, esta medida. El presidente ya había anunciado que la jornada laboral se reduciría hasta las 2 de la tarde, pero informó que el próximo miércoles, 3 de abril, vamos a volver a clases paulatinamente, Luego de que el pasado 25 quedaron suspendidas, pero de momento, el caos, los saqueos y las maniobras para hacer frente a estos cortes, en estados como Zulia, un rico territorio petrolero que ahora sufre los apagones, se adhieren a la cotidianidad venezolana. De día la falta de agua, de noche la ausencia de luz. La situación es deplorable para miles de venezolanos. Para poder bañarse o cocinar, deben desplazarse hasta riachuelos o en el peor de los casos canaletes por donde circula el líquido no potable, para llenar sus recipientes y luego trasladarlos hasta sus hogares. Tenemos niños pequeños, que no tenemos con que darles una gota de agua de tomar, señaló María Rodríguez, que reside en Caracas. Si su situación es complicada, pensar en los hospitales o en quienes están enfermos resulta todavía más desolador. Las protestas y disturbios que se derivan de la ausencia del servicio, es otro de los signos de la complejidad de la realidad de Venezuela. La embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, aseguró que su gobierno no permitirá que se violen los derechos humanos de la oposición en Venezuela y reiteró que su país apuesta por el diálogo entre las partes para solucionar la crisis que vive el país. Según la funcionaria, pese a que no consentirán vulneraciones a los líderes políticos, reiteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático durante una reunión en el Palacio Nacional en que México respeta los principios de no intervención, de autodeterminación y de solución pacífica de las controversias. Hasta la fecha, el gobierno mexicano no había hecho ninguna declaración con un apoyo explícito a la oposición venezolana, liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino el pasado 23 de enero. Aunque esta declaración sorprende, México mantiene la distancia que ha establecido en el ajedrez internacional de países a favor y en contra de Maduro y Guaidó. Según la funcionaria, pese a que no consentirán vulneraciones a los líderes políticos, reiteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático durante una reunión en el Palacio Nacional en que México respeta los principios de no intervención, de autodeterminación y de solución pacífica de las controversias. Hasta la fecha, el gobierno mexicano no había hecho ninguna declaración con un apoyo explícito a la oposición venezolana, liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino el pasado 23 de enero. Aunque esta declaración sorprende, México mantiene la distancia que ha establecido en el ajedrez internacional de países a favor y en contra de Maduro y Guaidó. Vamos a hacer todo lo posible para que el representante de Guaidó tenga asiento en la organización, dijo Trujillo, quien hoy lunes asumió la presidencia del Consejo Permanente de la Organización. Diplomático no detalló de momento, si dentro de sus planes está impulsar el reconocimiento antes del 27 de abril, fecha en la que se haría efectiva la retirada de Venezuela del organismo ya que, precisamente ese día, se cumplen dos años desde que el gobierno de Nicolás Maduro, pidió su salida. Gracias por ver el video.